También tenemos que destacar la importante presencia de dirigentes... Un convenio suscrito por la empresa minera Doña Inés de Coyahuasa y el Servicio de Salud de Iquique permitirá diseñar proyectos de infraestructura de salud en distintas comunas de la región. Las autoridades destacaron la iniciativa enmarcada en la gestión público-privada. Que efectivamente se puede llevar a cabo un proyecto tan importante en la salud. Y los dirigentes están muy contentos porque primero estamos dando una solución a una demanda por parte de ellos de mejorar la salud. Segundo, porque hemos hecho esta alianza público-privada que sí se puede. Y tercero, porque le hemos traspasado a un ente como el Rotary Club de que administre esos fondos de tal manera que van a tener ellos la transparencia de lo que se están utilizando estos fondos. Tal vez el cambio más profundo es poder fortalecer este eje que mueve la economía en el mundo que son las alianzas público-privadas. Y nosotros tenemos el privilegio hoy día de poder firmar un convenio donde no solamente ha estado el Ministerio de Salud, donde no solamente ha estado el Rotary de Iquique, sino que también nosotros. Eso nos ayuda porque ya son más gente los que están involucrados. Los recursos que se destinan a este proyecto superan el millón y medio de dólares, de los cuales ya se han entregado 376 millones de pesos en proyectos anteriores y su administración estará a cargo del Rotary Club Iquique. Estos últimos años hemos estado muy dedicados al tema salud en Rota Plas, nuestra clínica Paul Harris y el programa interno de Iquique Plas, todas dedicadas a la cirugía estética. Y agregar esto es para nosotros un honor por lo que significa la comunidad en general para la región. Todos los logros. Esa es la importancia para nosotros. Centros de salud de Iquique, Alto Hospicio, Pica y Caletas del Litoral serán algunas de las reparticiones que se verán favorecidas. Porque además de contribuir en los diseños de algunos de los proyectos, lo que vamos a hacer es poder formar a la gente en la implementación de nuevas tecnologías en el hospital y también en la gestión del cambio. Y eso es lo que más nos llena de orgullo porque necesitamos que nuestra gente se prepare para atender no solo mejor a la gente en forma técnica, sino que en una forma más humana. La verdad que para la región es un plus extra, digamos, para la salud de toda la gente. En el caso especial de mi comuna de Pica no hay un aporte directo, pero sí se produce indirectamente una mejor atención. No es una cosa menor que hace la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi para las comunas aledañas. Yo diría en el fondo comunas mineras, como se planteó acá en el discurso. Así que estoy totalmente agradecido, primero que a mi invitado, y segundo que va a beneficiar bastante. Porque también debo destacar que esto no hubiese funcionado si no están las políticas gubernamentales con respecto a lo que se dijo aquí, y lo dijo cierto el Ejecutivo de Coyahuasi, esta alianza público-privada. Un convenio que he recibido con satisfacción por el impacto que esta gestión compartida tiene para la comunidad regional. Es bueno en general para la región y también para el litoral costero, que de hecho ya Coyahuasi los otros los tiene hace dos años atrás o tres años atrás, lo aportó con un aporte para hacer la nueva aposta para la caleta chanaballita, que así como lo dijo la Secretaria de Salud, ya viene el proyecto, bueno, está concretado todo, que debería venir la construcción en este mes que viene, o el próximo mes, a poner la primera piedra porque los terrenos están todos saneados, están todos listos, los capitales están puestos por la empresa Doña Inés de Coyahuasi. La alianza público-privada actualmente es el eje de la economía mundial. Todo se mueve en base a alianzas público-privadas. Coyahuasi nos ha dado una tremenda lección y nos está entregando una tremenda esperanza al futuro porque lo que acaban de ser, incluso entregándole los fondos al Rotary para que ellos lo administren, es un nivel de transparencia tremendo. Para los dirigentes, esta iniciativa es un mensaje a las autoridades para que mediante la gestión pública-privada se pueda avanzar en materias como Hospital Solidario o Centro Oncológico para la Región. Se había dado cuenta de que no existía ningún iquiqueño, todavía no anda afuera. Entonces, eso demuestra, ¿no es cierto?, que una persona que se fue... ¡Gracias!